¡Abranse! ¡Se vinieron de la rima! ¡300 yardas! ¡Kiria Huistron, señores! ¡Kiria Huistron, vale 300 yardas! ¡Así de que fuera! ¡Atención a las puertas, señores! ¡Se vinieron! ¡Atención a las puertas, señores! ¡De la cabeza a la cola, le sobresaló! ¡Compañera de esta medida! ¡Atención a las puertas, señores! ¡Les hablo de la gallina! ¡Les diré su procedencia! ¡Fue un regalo a un gran señor! ¡Atención a las puertas, señores! ¡Atención a las puertas, señores! ¡Atención a las puertas, señores! ¡No hay caballos por ahí! ¡Atención a las puertas, señores! ¡Atención a las puertas, señores! ¡Atención a las puertas, señores! de los alamos